hola cómo estáis vamos a novedades de al campo en ropa como veis aquí tenemos este vestido de punto es largo con dos rajitas a los lados está en azul marino negro y color teja como veis es de manguita corta y lleva un cinturón está desde la xl hasta las 2 xl y vale 12 con 99 mirad esta camiseta con el cuello de pico y rizado con unos pliegues a 7 con 99 y está hasta la 48 aquí tenemos estos pantalones estilo de estos cortitos y con el cinturón y está hasta la 48 a 9 con 99 la cintura es elástica aquí tenemos este negro también de tela muy finita también su precio es de 9 con 99 y está hasta la 48 aquí tenemos esta falda como ven la tenéis ahí en la foto se ve que se ve un poco más oscura pero es ese color está hasta las dos xl vale 14 y con 99 también esta camiseta atadas y abajo en la cintura es blanca y está 999 y está hasta la xl aquí como la veis con la falda está también aquí tenemos la misma falda pero en tonos rojos y azul marinos con una rajita delante y la falda está a 14 con 99 aquí tenemos la misma camiseta pero en tonos rosita con la abertura que lleva ahí para ajustársela y aquí estos vestidos como este en el tono que se lleva ahora midi lleva los botones forrados y está a 13 con 99 y llega hasta la 48 aquí tenemos este lleva manga hasta el codo es un poquito rizado es hasta los tobillos y está hasta la 48 y vale 19 con 99 este también que se con unos lunares cruzados también un estilo hasta los tobillos a 12 con 99 y hasta la 48 aquí tenemos este con la manga con un volantico he cortado en la cintura los botones forrados y hasta la 48 y vale 17 con 99 aquí tenemos otro con el color de color cardera manga hasta el codo cintura elástica botones y cuello de pico y es larguico y su precio es de 12 euros y llega hasta la 49 antes valía 19 con 99 aquí tenemos otro en negro y aquí tenemos otro en negro y blanco con manga hasta el codo la manga es transparente como veis y llega hasta la 48 y está a 17 con 99 como veis y esto también que son un poquito elástico van cogido a la cintura con unas trabillas está en negro en color militar en color caqui y lleva la manga que se puede subir hasta el codo mirar las trabillas los botones y el cuello camisero y su precio lo vemos ahora mismo 17 con 99 y llega hasta la 48 como veis aquí tenéis el cac y mirar cómo se puede subir la manga la verdad que es un tejido muy finito y suave 17 con 99 y ya pasamos a los pantalones estos pantalones son más para arriba del tobillo ahí me veis en la foto a 7 con 99 yo me he elegido el blanco pero está en negro y en amarillo y su talla es hasta la 48 aquí tenemos estas lenceras yo me he cogido esta negra como me la veis ya lleva a 7 con 99 y llega hasta la 48 y también estos pantalones tipo de pinza que lleva también llega hasta el tobillo y su precio 10 con 99 y llega también hasta la 48 la cintura es elástica como veis la parte de atrás toda elástica ya por último esta camiseta en blanca con cuello de pico bordado y está hasta las 2 xl a 9 con 99 y también tenemos las zapatillas de deporte todas estas zapatillas que son muchas de tela que transpiran como veis para hacer deporte para ir cómoda a 9 con 99 de hombre y de mujer también están estas sudaderas que la han bajado de precio a 4 euros con forro polar y también tenemos las bailarinas todas estas todas 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 las que veis su precio a 4 euros y estaban a 5 con 99